Superó sufre pesadillas porque la vida marina está siendo exterminada y en sus sueños es visitado por su tío secundino. Charles Arturo, tu misión será enseñarle a la gente el consumo responsable y el cuidado de la fauna y la flora de los mares, para que esos recursos perduren por muchas más generaciones. A partir de hoy serás Superó, el adalid del consumo responsable de especies marinas. El Profesor Superó ayuda a los animales marinos, les dice a las personas que no hagan cosas malas, que no usen las redes incorrectas y los canchos de pescar incorrectos. Me gustó porque ayuda al medio ambiente y a cuatro. Aumentar la población de tiburones, de tortugas, ya vamos a tener muchas más especies, pero si seguimos como estamos se van a acabar estas especies. Estas especies se van a acabar muchas veces. Las tortugas cuando sirven los huevos y se están acabando, los tiburones les cortan las aletas. Les diría a las personas que no arrojen basura al agua porque los pescados se quedarían atrapados entre ellos, se morirían con las bolsas. Que no pesquen animales exóticos para que no se acabe la reproducción. Si los turistas consumimos con responsabilidad, protegemos el mar y la vida, y así podemos seguir disfrutando de estos manzares. ¡Hala!